Han pasado cuatro años desde la firma del Acuerdo de Paz en el Teatro Colón, donde se selló el fin del conflicto de 52 años, para transitar a una paz estable y duradera. Y que toda guerra es una derrota. Creemos indispensable que para el bien del país, la palabra sea la única arma que nos permitamos. Desde entonces, quienes empuñaron sus armas se asentaron en escenarios que al comienzo llevaban los nombres de zonas veredales. Luego se convirtieron en espacios territoriales de capacitación y reincorporación. Hace dos años viajamos hasta Dabeiba, Antioquia. Llegamos a la vereda Llanogrande, Chimiadó. Conversamos allí con excombatientes. Esto relataron en ese entonces. En ese momento no tenemos ni dónde cultivar, ni dónde tener una vivienda digna, porque las viviendas que usted ve como las ve, fueron las que construyó el gobierno, pero no es tierra nuestra. El Colegio Madre Laura albergaba a los estudiantes, entre habitantes de la vereda e hijos de exguerrilleros. Estamos en la era de las nuevas tecnologías, las tecnologías de la comunicación y la información, las TIC, pero nosotros todavía estamos trabajando en el periodo, ¿en el periodo qué? Neolítico. Dos años después, hace apenas unos días regresamos, cuando el ahora partido político FARC denunciaba el asesinato de 240 excombatientes desde aquel 24 de noviembre de 2016. Y hoy el discurso sigue siendo el mismo, con la preocupación mayor de un exterminio. Y es que ese acuerdo prácticamente está en el cuaderno, está en el libro, no se ha cumplido. Se cumplen cuatro años desde la firma del Teatro Colón, del acuerdo de paz entre el gobierno y la entonces guerrilla de las FARC. Hoy estamos en el municipio de Dabay, Bantioquia, en la vereda Llanogrande, donde está ubicado el antiguo espacio territorial de capacitación y reincorporación, donde habitan los excombatientes. Hace dos años estuvimos por acá hablando con ellos, escuchando cuáles eran las expectativas, y hoy vamos a seguir haciendo este recorrido y a seguir hablando con ellos y saber qué ha pasado durante este tiempo, cuando ya se firman cuatro años del acuerdo de paz en el Teatro Colón. Pasaron dos años más. Al llegar encontramos a algunos de los líderes del espacio territorial y el lugar con algunas construcciones mejores, pero según manifiestan, principalmente por el trabajo que ellos mismos desarrollan. Así lo expresa Luis Oscar Úsuga, conocido como Isaías Trujillo. La guerra no es buena para nadie. Y lo otro es que nosotros no podemos dejarle un país en guerra a nuestros hijos, a los hijos de nuestros hijos, o sea, a nuestros nietos. Hay que dejarles un país en paz donde puedan salir a jugar. Aunque desde el gobierno nacional se ha pronunciado insistentemente en ejecutar recursos e implementar el acuerdo, desde el espacio territorial reiteran que el mayor problema, además de la inseguridad, es el de las tierras. Hemos conseguido tierras para trabajar a través de los campesinos que nos han ayudado. Entonces aquí estamos, usted mismo ve el cambio que ha habido, lo que hemos podido cambiar nosotros mismos por iniciativa propia, de cuenta de nosotros con nuestra asignación única, lo que podemos hacer para poder sobrevivir y salir adelante, para poder pensar que como colombianos, como recorporados, podemos tener derecho a una vida digna. Y esto, decía Luzmari, Cartagena o Yudis, como es conocida, hace dos años en un primer encuentro. Actividades las hemos realizado de manera conjunta y nosotros hemos tratado de cumplir al máximo, pero en estos momentos vemos al gobierno con mucha, mucha negligencia para cumplirnos a nosotros, siquiera la tercera parte de lo que se pactó. Y al parecer la situación no ha cambiado y los comentarios punzantes por la inseguridad no cesan. Así lo cuenta Francisco León, líder y encargado de la seguridad en Llano Grande. Entre la policía y el ejército, pues gracias a Dios aquí están permanentes, hemos trabajado juntos, estamos bregando a que no suceda lo que sucedió en otros espacios, entonces yo creo que aquí en este momento pues anda al ciento la seguridad. En otros, pues lastimosamente han matado y ya llevamos 239 muertos. Alrededor de mil excombatientes de las FARC se sumaron hace un par de semanas en una peregrinación bautizada por la paz y la vida y demostraron, al menos quienes siguen comprometidos con el acuerdo, que llegar a Bogotá a exigir cumplimiento era posible. Expresando nuestro compromiso con este país y con la construcción de la paz, no obstante a los peligros y a las amenazas y a los asesinatos que ciernen sobre nuestra gente en los territorios. En la capital presentaron algunos de sus productos que elaboran como parte de sus proyectos productivos y con banderas blancas y música elevaron una voz de aliento y de necesidad de unión. La idea es que no muera el proyecto, es un café con notas dulces, de chocolate, miel, caramelo, con delicados frutos rojos. Ya en Dabeiba notamos cómo algunos espacios han cambiado, cómo pese a las dificultades y el retiro del acuerdo de algunos que se convirtieron en disidentes, la mayoría reafirma su compromiso, como las mujeres que han emprendido con hilos y máquinas de coser en la elaboración de sudaderas vestidos y diferentes prendas de vestir con manos, como dicen ellas, de la paz. En toallas, cortinas y así pues como para, trabajando aquí como en unión, tanto taller de confesiones y los de paz. Y en época de pandemia la elaboración de tapabocas sumándose a la prevención del coronavirus. Bueno, aquí empezamos confesionando este año con los tapabocas, empezamos 12 personas, por ahorita vemos como 10 personas, vemos entre hombres y mujeres, dos hombres apenas, la mayoría somos mujeres. Y también en época de pandemia los niños y jóvenes aguardando por volver a las aulas, pues la dificultad de conexiones dos años después de haber estado en el mismo espacio continúan siendo deficientes. Solo decimos que nosotros estamos cumpliendo, aquí estamos y no, mientras uno, yo considero que mientras uno esté dentro de la legalidad, mientras uno esté cumpliendo y haciendo las cosas de manera normal, de manera correcta, pues no tenemos que temerle. Aunque hay debilidades y compromisos de implementación, en Dabeiba los exguerrilleros de las FARC dicen que solo hay una salida para un país en paz, la reconciliación en Llano Grande, Uriel Rodríguez Silva, Blurrade.